Ella te endemina, se deje mi vida Me ve con más ea por anduce mi La yepaja en la cien vahera Y la pamba en el descalcula Segunda y cua, ay, pende, puy, a, puy No pese a rupi, medio a dudar Aunque ya hay ju y la pese, ya hay co De la pamba en el descalcula Música Ajendú, semíte, upende, yulú En el amor se veñan doño y luna La yepaja en la cien vahera Y la pamba en el descalcula Música Música